Vamos a comenzar con la mesa uno de este tema, que fueron los límites de la legalidad, los alcances de la legitimidad, donde Pedro Faro nos va a hacer la síntesis de la mesa. Bueno, compañeros y compañeras, la síntesis que tengo fue muy rica porque se dieron diversas posiciones, diversos puntos de vista, porque son desde el panorama que va desde el norte hasta el Centroamérica. Entonces, voy a empezar con lo que empezaron a decir las compañeras de Tundem, que es algo muy importante, que dice que las principales debilidades son el miedo que nos produce enfrentarnos al Estado, el miedo que producen las autoridades, el miedo ante las instancias del gobierno. Esto se genera por el desprecio hacia las personas que estamos sufriendo una desaparición. No hay atención, ni lástima llegamos. Eso cuesta mucho afrontarlo, porque de manera continua vivimos este desprecio, ya que nos convertimos en víctimas del aparato estatal porque se genera impunidad. Nos dicen que nuestros desaparecidos están así porque en algo andaban, pero al encontrarnos con otras personas con el mismo problema nos damos cuenta que el gobierno nos recriminaliza y nos escuchan o hacen como que trabajan, no nos escuchan o hacen como que trabajan para administrar la problemática a su favor. Es aquí donde vemos que el proceso de organizarnos es importante porque nos da fuerza y nos fortalecemos unas a otras en la exigencia de justicia común y ahí es donde sentimos que obligamos al Estado a que nos respete, que nos escuche. El problema es el sistema de justicia por parte, por una parte, por grandes conocimientos, doctoradores de justicia en materia de derechos humanos y por otra parte, porque no hacen su tarea, las investigaciones no las hacen como deberían de hacer, de acuerdo a los estándares de la ley y los tratados internacionales. Algunos jueces y fiscales tienen temor de hacer su trabajo, otros son corruptos, otros están ligados al crimen organizado o intereses políticos o grupos no identificados. Además, es claro que no hay independencia de poderes. Otros compañeros decían que otro poder que es importante en que percibirse lo que está sucediendo son los medios de comunicación ligados al poder que de manera constante golpean a los familiares, a las víctimas, a los sobrevivientes de las relaciones a derechos humanos. Y eso se declara la intención de que los poderes políticos impiden que haya justicia, porque hay intereses oscuros. En la cuestión de la verdad, justicia y memoria, hay que incluirle el aspecto de la reparación. Tenemos casos, tanto en México como en Centroamérica, que de decisiones de la Corte Interamericana que no están siendo respetados por los Estados y en el caso de las desapariciones no existe una reparación del daño. La reparación del daño no tiene que ser, lo que se hablaba también es de que la reparación del daño no tiene que ser pecuniaria, sino que este no genere, este sea acciones donde no se vuelvan a cometer violaciones a derechos humanos, ni una más, ni una desaparición, ni un crimen de la deshumanidad más, y que la reparación vaya a acciones de no repetición y promover otras formas de acción y de organización de las comunidades. Otros compañeros y compañeras decían que desde la experiencia de la lucha es que las autoridades no aplican las leyes y como resultado de esto, pues no llega la justicia. se ve claramente que en los procesos de organización, que la investigación no avanza y el gobierno no cumple si no hay una presión social que obligue y incline la balanza a que se llegue una atención por parte de la exigencia de justicia. Y si no hay esta acción por parte de estas formas de organización, queda todo en una impunidad total. Es aquí donde vemos que es donde se revalora que los procesos de organización para impulsar las luchas legítimas y las movilizaciones para que nuestras exigencias sean escuchadas y atendidas con respecto a justicia y dignidad. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia para que no se olvide la tragedia en que estamos viviendo actualmente en la región y obligar que se cumplan las leyes. Un ejemplo claro que pusieron en Guatemala es que el derecho a la consulta, pues el Estado no toma en cuenta el convenio 169 y el Estado cuestiona las consultas que nacen desde la comunidad y por lo tanto las trata como no vinculatorias. Y lo que ha dicho el gobierno es que si el Estado hace la consulta, entonces sí son vinculatorias. Entonces aquí el debate estaba en que la legitimidad de las consultas que hacen los pueblos, es lo que tiene que tener más valor que las consultas que hacen los gobiernos que están amañadas y que están, y son corruptas hacia los intereses de los proyectos que quieren implementar. Otra cuestión que hace que la exigencia de justicia, que la exigencia de justicia se pueda diluir es que una serie de programas de gobierno divide a los procesos organizativos y eso pues hay que estar conscientes para que en los procesos de organización, los programas del gobierno no afecten y debiliten estos procesos de exigencia legítimos que nacen desde los pobres. Aquí una cuestión importante en cuanto a las mujeres, se decía que en los procesos organizativos de los pueblos y comunidades, las mujeres se involucran pero no en la toma de decisiones y ahí sería importante que estas cuestiones cambiaran porque tanto en lo rural como en las ciudades la toma de decisiones conjuntas en donde la participación de la mujer se valore y se haga de peso para cambiar las situaciones que están generando violaciones a derechos humanos. No tengo aquí como ochocientas páginas, pero no es... Otro aspecto, bueno la cuestión que también se marcaba mucho es de que si es necesario generar articulaciones más amplias de lucha donde las acciones legítimas de los pueblos en la exigencia de justicia, de verdad, de memoria, se profundicen para ir generando otras formas y alternativas de acción. Y aquí unos compañeros pues hablaban de que un problema importante es ubicar en la realidad que estamos viviendo y ahí se marcaba que no había una conciencia de clase y había una mentalidad pequeño burguesa y es donde tendríamos que analizar para cambiar estos pensamientos, para ubicar desde donde luchamos y hacer acciones conjuntas, desde organizaciones donde reforcemos y cambiemos la actitud y hacer acciones conjuntas. Bueno, ahí lo que también se anunciaba es una serie de afrentas que han golpeado al país, una serie de masacres como la Dactial, Golonchan, Aguas Blancas, El Charco, y que ahí era importante la coordinación entre organizaciones para que este tipo de represión por lo que viene del Estado no se vuelva a cometer. Y bueno, y para terminar, lo que se delineaba es de que sí tendríamos que tener articulaciones que eso conlleve no sólo a una justicia legal, sino a una justicia social. Y que en los encuentros como estos, que se exponen una serie de violaciones a derechos humanos, dolores y demás, también tomemos el tiempo de ir pensando en una serie de caminos alternativas de creación de cómo articularnos de manera mejor para ir logrando mayores victorios. Gracias. Gracias a la redator de la mesa número uno del tema... Vamos a pasar a la última mesa de... Gracias. Gracias.